Solo un suspiro A lo mejor yo debería regresarme a México Mi mamá me dijo algo de eso y lo he estado pensando, Florencia Tal vez sea lo mejor O sea, ¿tú quieres que me vaya? No, 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 no es eso Pero me doy cuenta que sería muy egoísta de mi parte el pedirte que te quedaras aquí cuando realmente no tengo el tiempo para atenderte ¿Era la señora del gris? Como quieras, pero voy a tener que pedir que lo carguen a tu cuenta Está bien Ah, no se te ocurra decirle a nadie que soy tu madre Es que, pues si te pones listo, hasta la podrías encontrar de regreso, antes de que oscurezca Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? ¿Quién te habló? Pues, una amiga, ¿no escuchaste? A ver, a ver, escuincla Deja de hacerte de el rogar, todo el mundo sabe el típode mujer que eres ¡Estúpido! Siempre supe que eres un patán, un estúpido, un degenerado, Pablo ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡No, Pablo! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¿Te acuerdas cuando te conocí que te dije que todos tus planes vas a hacer? ¡No, no, Pablo! ¡No me hagas nada! ¡Suéltame! ¡Fécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Porque una mujer me gusta la tengo por las buenas o por las malas ¡No, no, Pablo! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, Pablo! ¡Suéltame, Pablo! ¡Cállate! He sido muy paciente y ahora vas a ser mía ¡No, no, 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 por favor! ¡Déjame en paz, Pablo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Pablo! ¡Suéltame, Pablo! ¡Suéltame, no! ¡Ay, yo era... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, God! ¡Ay, God! ¡Cállate! ¡Fuéltame! ¡No, fuéltame! ¡Ya, ya, ya! ¡Todos los de los obligo! ¡Déjame! ¡No tus pocas, no me toquen! ¡Eres un pervertido! ¡Cuidado, Damián! ¡Cuidado, por favor! ¡Eres un asco! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Damián! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Damián! ¡Cuidado! ¡Damián! ¡Cuidado! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Por favor, ya! ¡Déjalo, Damián! ¡Es que no somos... ¡Ya déjalo, Damián! ¡Damián! ¡Damián! ¡Ya! ¡Para, para! ¡Lo vas a matar! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? El imbécil de Paolo que quiso abusar de Elisa. Por favor, llévatelo. Yo me encargo de este enfermo. ¡Suéltame aquí! ¡Vas a estar bien, Elisa! ¡Suéltame!